Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero que estén bien. En este video les quiero hablar de un matemática y filósofo de la antigua Grecia, más conocido por su teorema de los lados de triángulos rectángulos. Me refiero a Pitágoras o Pitágoras de Samos. Este video es apellido de Dexter Patterson y Lenin Marcano. De su vida, sabemos por diferentes escritos de biógrafos que vivieron 200 años después que Pitágoras, que recogieron datos que pasaron de boca en boca. De los trabajos de Pitágoras, no hay ningún escrito propio hecho por él, sino por sus discípulos de la escuela pitagórica. Pitágoras nació en la isla de Samos, en la antigua Grecia, aproximadamente en el 569 a.C. Su padre fue un mercader de tiro en el actual Líbano, llamado Nezarco, y su madre, llamada Pitáis. Durante su inicio y adolescencia, vivió en Samos y acompañaba a su padre a tiro. Se convirtió en un muchacho oculto, aprendió a tocar la lira, escribir poesía, recitar a Homero. Mientras estaba en tiro, aprendía de los caldeos y hombres de Siria. Aparte, se le conoce tres profesores. Ferecides de Siros, considerado como el maestro de Pitágoras, Tales de Mileto, y el discípulo de este, Anaximandro. Aproximadamente a los 20 años, Pitágoras conoce a Tales cuando va a Mileto, y gracias a Tales y Anaximandro, Pitágoras se enamoraría de la matemática y la astronomía, y Tales le aconsejó visitar Egipto para interiorizarse en estos temas. Pitágoras no solo visitaría Egipto, también se cuenta que visitó en la misma Grecia, Delos, Esparta, Pleunte y Creta, también Arabia, Fenicia, Babilonia e India. Pitágoras no conoció Babilonia porque quiso, sino que estando en Egipto, el ejército del rey persa Cambice II, al invadir Egipto, hizo prisionero a Pitágoras, llevándolo a Babilonia. Sea como fuere, ante esta desgracia, Pitágoras le sacó una oportunidad para instruirse en los conocimientos babilónicos. No se sabe cómo obtiene la libertad, pero se cree que es a la muerte del rey persa. Luego emigra hacia el sur de Italia, en la ciudad de Crotona. Es en esta ciudad que funda su escuela filosófica llamada Escuela Pitagórica. Mucho se discute de por qué no la fundó en Samos. Se cree que porque no tuvo bastante acogida a la esperada. En esta hermandad no entraba cualquiera sino aquellos considerados aptos. Aquellas personas que tenían la suerte de entrar se los llamaban Matematicoi. Vivían en esa hermandad, no tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Llegaron a ser 300 seguidores, que podían ser tanto mujeres como hombres. Había diferentes tipos de grupos. Aquellos que no eran del grupo más duro o del más alto, se los llamaban acusmáticos, que podían vivir en sus casas, tener sus propias pertenencias y no ser vegetarianos, pero solo podían asistir durante el día como oyentes. Gracias a esta escuela se desarrollaron notablemente la matemática, astronomía y la medicina. Con el tiempo se abrirían otras escuelas sobre todo en el sur de Italia y Grecia. Sus postulados influirían en Platón y Aristóteles, y en la filosofía occidental, tomando como referente a René Descartes. También en Copérnico, Kepler y Newton. Pitágoras se casó con una mujer llamada Teano, también matemática y filósofa, y perteneciente a la escuela pitagórica. Según algunas fuentes, tuvieron una hija llamada Damo, también filósofa, y un hijo llamado Telaujes. Otras fuentes, dice que tuvieron dos hijas, Damo y Mia, también filósofa, y otras fuentes, que antes de llegar a Crotona ya estaba casado y con hijos. Se cree que Pitágoras falleció en el 475 a. C. a una avanzada edad en la ciudad italiana de Metaponto, ya que tuvo que irse de Crotona porque un ciudadano noble llamado Silón quería entrar a la hermandad, pero Pitágoras no lo consideraba apto. Silón tomó venganza y empezó a perseguir a todos sus miembros. Muchos fallecieron, otros, como Pitágoras, emigraron de la ciudad. A Pitágoras se le atribuyen muchas cosas. Como no hay escritos propios de él, y los pitagóricos todos se lo atribuyen a Pitágoras, no se sabe a ciencia cierta qué es de él y qué no. Pero lo que no se discute es el avance que hubo en las ciencias exactas y naturales gracias a sus postulados. Bueno, amigos y amigas, ¿ustedes saben algo más? ¿Qué piensan de este matemático y filósofo? Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dar like, compartir el vídeo. Si quieren alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Bye.